Yo estoy contenta, agradecida al señor alcalde, agradecida a la municipalidad, así que estoy contenta, los vecinos también, he conversado con algunos. Para la mayoría de la gente es muy difícil comprarlo, difícil casi imposible, porque no son baratos, pero que se los regale la municipalidad, esa es una gran cosa. Gracias al alcalde que nos ha hecho este cambio de hace mucho tiempo que lo teníamos, que nos hacía mucha falta y hay que estar agradecidas. Es especial tenerlos en nuestros hogares para poder reciclar las basuras, los plásticos, los alimentos y sobre todo por este ambiente que estamos viviendo que es demasiada contaminación. Entonces pues totalmente agradecidas. A pesar de la pandemia, Cerrillos sigue creciendo.